Baby J-San, el elegido Yo me cansé de esperar por ti Esta noche voy a bailar A pasarle chévere Esperando que llegaras Pasaron como horas Me invitaban a bailar A la van mi cazadora Mujeres con el pantalón todo roto Y yo con el pecho prensado Viendo para los lados El reloj no se detuvo Yo no me contuve Vamos a bailar A vodka tomar Y ya no va a llegar El reloj no se detuvo Yo no me contuve Vamos a bailar A vodka tomar Ella no va a llegar El reloj no se detuvo Yo no me contuve A discoteca tan buena Y las mujeres más bellas Mexicanas y puertorriqueñas Set me pegaban Cuando bailaban Abrí una de Gregisla De Venezuela gritaban Así que la dan Mientras yo esperaba a mi madame Me dijeron en la ronca Ella nunca va a llegar Me bailaban de cerquita Con su fragancia de Cristina Vamos a bailar A vodka tomar Ella no va a llegar Ella no va a llegar El reloj no se detuvo Yo no me contuve Vamos a bailar A vodka tomar Ella no va a llegar El reloj no se detuvo Yo no me contuve Esperando que llegaras Pasaron rumoras Me invitaban a bailar A la van mi cansadora Mujeres con el pantalón Todo roto Y yo con el pecho prensado Viendo para los lados El reloj no se detuvo Yo no me contuve Esto es una creación De un lugar de Fresh Acompañado con Adriana Yarbe Es Pinson Studio Venezuela baby D.B.J. Sam De España por el mundo entero Ya me dijeron que te encantan Estos ritmos latinos Y se lo guardan Siente el ritmo Vamos a bailar A bailar Ella no va a llegar Vamos a bailar A vodka tomar Ella no va a llegar Yo no me contuve Aisco Aco La Aco 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 M слышimi Todo